Hola chicas, bienvenidas a la Beauty School de Telva. Hoy vamos a hablar un poco de cómo protegernos del frío. Vamos a empezar con el serum, este es de Etnia y es un renovador celular. Es un serum que es para todo tipo de pieles y lo podemos utilizar a diario. Refuerza la barrera cutánea y además nos hidrata. Es muy importante mantener una buena hidratación en la piel durante todo el invierno para que la piel no se escame, no se pele. Y una de las propuestas es esta crema Smart de Clinique. Nos ayuda a mejorar la hidratación de la piel y además también a combatir las líneas de expresión. Además también nos aporta luminosidad. Otra de las cosas que no podemos olvidar durante el invierno es hidratarnos las manos. Y para eso vamos a utilizar una cremita, por ejemplo esta de Farmadors. Devuelve la suavidad y la flexibilidad a nuestra piel. Además evita la aparición de manchas en nuestras manos. Los labios también es súper importante hidratárnoslo y siempre que lo tenemos cortado solemos utilizar productos que llevan mentol. Y en el momento nos lo solucionan pero a la larga reseca. Por eso yo siempre utilizo, que este es uno de mis productos favoritos, el 8 horas de Elizabeth Dardes. Aporta también beneficios antiinflamatorios con lo cual no solo es para los labios si nos hemos quemado, si tenemos alguna rozadura es perfecto para llevar siempre en el botiquín. Bueno chicas, espero que este tutorial os haya servido para conocer productos nuevos y ya sabéis que cualquier duda que tengáis nos escribís a la Beauty School de Telva. ¡Nos vemos!